Con frecuencia hablamos de la agricultura 4.0, y con este término nos referimos a la digitalización del mundo agronómico. Se trata de un conjunto de aplicaciones tecnológicas que nos ayudan a obtener información de una explotación agraria para conseguir el ahorro de insumos en la producción. Pero se puede ir más allá. La Fundación para las Tecnologías Auxiliares de la Agricultura se dedica a la investigación en ámbitos muy diversos, y uno de sus últimos proyectos es Internet of Food and Farm. Estamos desarrollando 120 casos demostrativos en el mundo agrícola y ganadero, a través de casos de estudio les llamamos, que son casos demostrativos en los que les enseñamos al agricultor y al ganadero a utilizar esas tecnologías TIC que hoy en día se llama la aplicación del Internet de las Cosas. El objetivo de este proyecto es acelerar la adopción de esta tecnología en el sector agroalimentario, para así incrementar la seguridad sanitaria de los alimentos, al igual que la competitividad de las empresas. Con un presupuesto de 35 millones de euros, cofinanciados por la Unión Europea, este proyecto tiene como misión demostrar el valor añadido del uso de dispositivos de todo tipo conectados a Internet, como por ejemplo, sensores, sistemas de riego o software de gestión, que puedan ser controlados de manera remota por los distintos actores de la cadena agroalimentaria. A la hora de realizar esas actuaciones en tu explotación, es mucho más cómodo hacerlo de forma automatizada con una aplicación de teléfono móvil o desde tu casa con un ordenador, y programar así el riego o programar otro tipo de actuaciones, como puede ser un invernadero, la apertura o cierre de ventanas, o la activación o el cese de un sistema de nebulización. La finalidad última de este proyecto consiste en ver qué parte de la cadena de producción puede beneficiarse de la tecnología, para optimizar los costes manteniendo la sostenibilidad. Se persigue, por tanto, la rentabilidad, pero también la comodidad para el agricultor. Tenemos que buscar soluciones que ayuden al agricultor en su tarea, que no es fácil, que le facilite la tarea, porque como no lo hagamos así, no va a quedar nadie que quiera trabajar en el campo, porque eso se hace bien utilizando tecnologías TIC, como se ha podido ver, y también robotizando lo que es el invernadero. El Centro Tecnológico Tecnova también trabaja en el desarrollo de la automatización de los procesos de recolección y manipulado. La necesidad que se plantea es la de acortar los tiempos de manipulación y llevar el producto fresco al mercado en el menor tiempo posible. Eso implica que se puedan alcanzar mercados más lejanos, o que el consumidor pueda disponer de un producto más fresco y durante más tiempo. Tú necesitas, tanto para plantar, como para hacer los tratamientos, como para recolectar la mano del hombre, y si tú no tienes disponible esa mano de obra en el momento óptimo, la producción que tú tienes y que has estado trabajando durante meses se te puede venir. Así nace Agronauta, un proyecto de automatización para la recolección de tomate en rama mediante un sistema robótico móvil, apoyado por un entorno de producción inteligente. Ya existe un prototipo. Que vas a ser capaz de detectar qué tomates se encuentran en posición de ser recolectados, ir, cortar el ramo, que caiga una cinta transportadora, que vayas en base y se pueda expedir directamente al consumidor. Una vez fabricado el prototipo, la investigación continúa para mejorar la eficiencia y la rentabilidad, conjugando las variables de costes, calidad y productividad de las explotaciones agrícolas. Nosotros no nos conformamos solo con investigar, o sea, con que lleguemos a un resultado y funcione, sino que hay que hacerlo rentable. Y hacerlo rentable es hacerlo a la velocidad que se tiene que hacer para que merezca la pena invertir ese dinero y sustituir las técnicas tradicionales que se están haciendo ahora mismo. Agronauta plantea como meta el desarrollo de un sistema productivo revolucionario en la agricultura intensiva bajo plástico. Se trata de aplicar tecnologías y técnicas como el control climático, la automatización, la visión artificial o la robotización, entre otros, para cerrar el ciclo productivo. El proceso se completa con el desarrollo de nuevos sistemas de envasado que se instalarán en la propia explotación agrícola y una gestión global de la producción mediante software de previsión de demanda.